Obras y acciones El mandatario estatal realizó una gira de trabajo por los municipios de Tampacán y Huehuetlán, donde entregó acciones de recámaras y un sistema de distribución de agua potable, la modernización y ampliación del camino huichihuayán-el nacimiento, con una inversión superior a los 12.826.000 pesos, elevando la calidad de vida de los miles de familias de zonas rurales y urbanas. Asimismo, presidió la reunión donde se presentaron los resultados de la consulta indígena previo a la entrada del nuevo sistema de justicia penal. Obras y acciones